Ya tenemos 600 médicos especialistas de Cuba, van a llegar 600 más, pero ya no es posible contar con más médicos especialistas de Cuba, ya van a ser 1.200. Le agradecemos mucho al gobierno cubano, por cierto, aprovecho para enviarle una felicitación al presidente Miguel Díaz Canel, que fue reelecto para seguir gobernando el pueblo ejemplar, el pueblo independiente, digno, el pueblo hermano de Cuba. Gracias.